En la lista oral de español, el mundo del trabajo, pregunta número uno, ¿dónde trabajarás después de graduación? Número dos, ¿cuál es la profesión de tus padres? Tres, ¿cuándo tienes una entrevista, qué haces para prepararte? Cuatro, ¿quieres crear tu propia empresa? ¿Por qué? Cinco, ¿cuál es tu carrera ideal? Cinco, ¿cuál es tu carrera ideal?